Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Yo lo que te estoy diciendo es que a mí me parece que el protagonismo a él encanta. Y él va a querer estar en esos partidos también. Mejor si nosotros tenemos un buen resultado y enfrentamos, por ejemplo, con las posibilidades de ganarle a Costa Rica. Eso va a abrir otro tipo de, ¿entendés? Va a ser un degustar extraordinario para él. Pero, en fin, yo creo en eso. Ahora, en el concepto general de lo que se está haciendo por parte de la Selección Nacional de Honduras, que marcha próximamente para Cuernavaca, para poder tener la concentración, se habla de todo el material hiperbárico que se va a utilizar para que finalmente se pueda adaptar a la altura. O sea, llevan la ciencia al servicio de la Selección. ¿Ah? Está claro. ¿Y por qué te reís? ¿Y tú está bien? Por el sarcasmo que vas a hacer en 48 horas, Gilberto, en Cuernavaca. Bueno. Por el sarcasmo que tiras, por eso me ríe. No, no, no. Te pones a disposición de la ciencia lo que era Honduras. Pues, no, pues, las máquinas hiperbáricas son para eso, pues. Para estabilizarse en cuanto a poderte adaptar a la hora del partido, pum. Ya, te soltar del todo, pues. Pero, mientras tanto, estás en un ambiente que te permite poder no ser golpeado, pues. Porque si vos te quedas cuatro, dos días, por ejemplo, simplemente sin estas máquinas, vas a sufrir, pues, la altura de México. Esa es la diferencia que hay. Para que te puedan estar... Bueno, ¿te acordás que Pinto se fue unas semanas, casi siete días para allá, no? Pinto, Pinto le gustaba andar paseando también. Y lo que pasa es que usted no tuvo tiempo. Porque tampoco tuvo tiempo, pues, como para irlo a hacerlo así, de esa manera. Al final, usted ha tenido todo el tiempo... Pero el Aztecaso, fíjate que cuando se dio el Aztecaso no hubo tanto Miki. ¿Cómo? Cuando se dio el Aztecaso no hubo tanto Miki. Hay que ir a jugar a México, vamos a México y ya estuvo. Y que nunca hay tanto Miki, pues. Que te vas al mismo día y jugás y la mejor solución es eso. Salir al mismo día. El problema es que es una distancia. Entonces, te vas poniendo en algunas ubicaciones que son más cerca o te vas adaptando. Son cosas que nosotros no hacemos aquí. Lo que pasa es que aquí no nos gusta entrar realmente en detalles que corresponderían. Hacer los estudios correspondientes de cuál es la zona que realmente te puede servir. Porque es la zona más alta también. Buscando la manera de cómo... Porque nosotros tenemos algunos lugares especiales aquí. Por ejemplo, yo he conocido que en Intibucá, por ejemplo, allá por La Esperanza. O sea, son lugares que también parecidos en Posseja. Pero aquí ya sabemos cómo es la cosa. Entonces, andan buscando, no sé, el derroche. Me gusta. Yo no estoy en desacuerdo que tengan las mejores condiciones de concentración. Pero me parece que también hay que buscarlas. Hay que buscar formas. Así como hay estrategias para jugar en el fútbol. Hay estrategias para poder manejar algunas posibilidades de otras localidades que finalmente pueden ser buenas para la selección nacional. Pero en términos generales, ¿qué aspirás a lo que se puede hacer? Tengo muchas dudas. Aquí no sé si soy el abanderado de la desesperanza, pero no me atrevo a dar un vaticinio real de lo que pueda ser Honduras. Al menos yo esperaría que los dos partidos de locales lo ganemos. Mira, yo soy de los que pienso que Honduras tiene material humano para poder enfrentar a cualquier selección en esta eliminatoria con posibilidades de éxito. Mira, hoy día, por ejemplo, ¿cuántos delanteros tiene Honduras? Lo que no tienen muchos países no tiene lo que nosotros poseemos en este momento. Es que el problema no son los jugadores. El problema que tenemos es de técnico. O sea, tenemos alternativas como para que provoquemos algo diferente a lo que hemos estado mostrando. Manteniéndonos atrás, agazapados, evitando que nos golpeen. Entonces, desde esa perspectiva, que no deja de ser una teoría también, porque yo estoy confiando en la calidad que nosotros tenemos como futbolistas. Yo remarco lo que he venido señalando. Nunca antes tuvimos la abundancia de jugadores que hoy tenemos. Hoy tenemos abundancia de jugadores y con un nivel para poder competir. Pero eso depende del ensayo que se haya tenido, de la empatía que se haya buscado por el director técnico para que podamos tener un funcionamiento adecuado frente a los rivales que vamos a enfrentar. Definitivamente, ¿no? Pero me llama la atención el caso del primer rival que tenemos enfrente. Te lo digo, no tenemos hoy esa conexión que debería de existir, ¿no? O ese carácter en un técnico como el que tiene Costa Rica. Y creo que eso a veces es fundamental en estos momentos críticos, en estos momentos difíciles, complejos. Porque este es el partido clave para Honduras. Si hay partido clave, para definir ya la eliminatoria, es este ante Costa Rica. Y no porque es Costa Rica, sino por la circunstancia en que te pone de cara a los próximos dos partidos. Primero, porque luego vas a la Azteca. Es determinante para mí ganar ante los ticos a como dé lugar. No importa cómo, si sufrís, 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 pero ganás o no a cero, no importa. Porque a la Azteca, estoy seguro, no vamos a ir a ganar. Y peligroso y nos goleen en la Azteca. Y está el tema de que luego venís con Jamaica. Pero imagínate enfrentar a una Jamaica, que va a ser un rival muy, muy incómodo en esta eliminatoria. Con una derrota ante los ticos. Después de la visita a la Azteca y volver a casa. Ya con una gente predispuesta, incluso la afición predispuesta, en contra de tu propia selección. Es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Pero finalmente tiene alternativa. Yo te digo que tiene alternativa la selección para poder hacer un buen trabajo. Ya con López en el medio del campo. Ya teniendo un rebuscador de pelotas, como es el caso de David Flores. O sea, tienes a Riaga también, que te le puede pegar de media distancia. O sea, con la marca. No sé, y me parece que hay material humano. No sé por qué, así como quien dice descalificar a los jugadores nuestros, como que pueden ser las grandes figuras. Como a otros reconocemos que son grandes figuras. Los demás si tienen grandes figuras, nosotros no tenemos grandes figuras. Pobrecitos nosotros. Aquellos sí, tienen jugando en Europa. Nosotros lamentablemente lo que nos hace daño es el pasaporte. Eso es todo. Cuando tenés pasaporte gringo, llegás a Europa. Son familia, pues. No tenés problema. Cuando es latino. Y empiezan las dudas. Pero así es. Bueno, y entre otros temas, el Nápoles está imparable en Italia. Haciendo un magnífico trabajo. Y a donde destaca también el Chucky Lozano. Que viene siendo una figura constante dentro del goleo de este Nápoles. Que realmente está sorprendiendo, por lo menos en las primeras de cambio en el fútbol de Italia. Sí, definitivamente. Y que bueno, es uno de los jugadores mexicanos que más está destacando en el fútbol italiano. Con este equipo del Nápoles. Y que bueno, esperemos que no se vaya a convertir en problema tampoco para la selección hondureña. Aunque México, sí, no México ya debe conocer también su listado, ¿no? Sí, sí, ya lo digo. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.